Iglesia Cristiana de Colombia Buenos días, gloria a Dios Bueno, es un honor estar aquí con ustedes Cuando yo vine en el 2014 Dios los puso a ustedes en mi corazón Los amamos y amamos su maravillosa iglesia También amamos a sus maravillosos pastores Démosles a ellos un gran aplauso Rema tiene como una asociación de ministros Y yo serví como un director de los pastores por más o menos 10 años Y durante ese tiempo conocí a muchos buenos hombres y mujeres de Dios Pero yo quiero que ustedes sepan hoy Que ustedes han recibido de lo mejor de Dios De sus pastores Sus pastores son ungidos Ellos cuidan de ustedes Y tienen la sabiduría de Dios sobre sus vidas También amamos a su familia A David, a Samuel y a Daniel Y nos gusta pasar tiempo con ellos Y cuando podemos pasar tiempo con ellos Nos gozamos de ese tiempo juntos Bueno, yo quería empezar con algo chistoso esta mañana Sabe, mi ministerio es como la de un doctor Me gusta darles anestesia antes de hacer la cirugía Así que yo sé que algunos de ustedes acaban de regresar de Israel Y había una vez un esposo con su esposa y con su suegra Y ellos fueron a Israel de visita Y desafortunadamente mientras estaban allá La suegra se fue al cielo Y entonces le dijeron al hombre Nosotros la podemos enterrar acá en Israel Solo le va a costar 500 dólares Un millón quinientos O podemos regresarla a los Estados Unidos Y le va a costar 24 millones de pesos Entonces el hombre pensó por un momento Y dijo, no, yo prefiero pagar los 24 millones Y le dijeron, bueno, ¿y por qué usted prefiere pagar tanto dinero? Cuando podés reenterrarla acá en Israel Y él dijo, bueno, pues es que hace dos mil años Hubo un hombre que resucitó de los muertos aquí en esta tierra Y yo no quiero arriesgarme Si tú eres una buena suegra Perdónenme Bueno, veamos a Isaías capítulo 53 Versículos 4 y 5 Cuando estaba orando acerca de qué compartir con ustedes El Señor me dirigió hacia el tema de la sanidad ¿Cuántos saben que Dios es el sanador? No solo es salvador Pero también es sanador Y déjeme profetizarle algo Hay dos áreas que Satanás siempre va a tratar de atacar Va a tratar de atacar las finanzas ¿Hay alguien acá que le ha ocurrido antes? Sí Y atacará también la salud Porque si ataca tus finanzas Pero te sientes bien Si Dios te pide hacer algo Podrías hacerlo, pero pues te costaría porque no tienes las finanzas Y si tienes las finanzas Pero no te sientes bien Entonces podrías ir, pero no tienes ganas para ir Pero si no tienes las finanzas Y te sientes mal Eso es doble problema Pero ¿cuántos están agradecidos que Dios es un proveedor? Y Dios es un sanador Entonces Él te bendice Y te sana Así que tengo dinero Estoy sano Entonces vayamos Y hagamos lo que Dios quiere Así que queremos compartir sobre el tema de la sanidad Jesús vino a destruir las obras de Satanás Y una de esas obras es la enfermedad y la dolencia La voluntad de Dios nunca fue tener dolencia ni enfermedad En el jardín del Edén no había enfermedad Si tú te acercabas a Adán en el jardín Antes del pecado Y le decías Tengo un dolor de cabeza Él te hubiera preguntado ¿Y qué es eso? Porque el jardín del Edén no había enfermedad antes de la caída La enfermedad entró en la caída del hombre Y una persona dijo esto La enfermedad es el hijo malo De su mamá el pecado Y de su papá Satanás Pero gracias a Dios servimos al sanador Así que veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la sanidad Vamos a ver muchas escrituras hoy Les animo a que escriban estas escrituras Que las puedan mantener en su corazón Las confiesen sobre su vida Porque con estas escrituras Serás empoderado para ganarle al diablo Isaías 53 Versículos 4 y 5 Dice Fuimos nosotros curados Este versículo es una profecía acerca del Señor Jesucristo Y lo que Él haría por nosotros Yo quiero que ustedes se den cuenta que Él ha cargado nuestras dolencias Y en el Antiguo Testamento el lenguaje era hebreo Y esta palabra de dolores y lamentos es enfermedades Así que la Biblia dice Ciertamente Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades Esta palabra dolencias se traduce literal a dolor Entonces Jesús no solo quiso llevar nuestras enfermedades Sino también llevar nuestro dolor Dios quiere que tengamos salud Que seamos saludables Y sabemos que esto es lo que Jesús quiso decir O sabemos que esto es lo que Dios quiso decir Porque al leer en Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 Versículos 14 al 17 Vamos a escuchar a Jesús narrar este pasaje de Isaías Pero quiero que se den cuenta lo que Él dice acerca de este pasaje Y se fue a Jesús Versículo 14 Fue a Jesús a casa de Pedro Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó Ella se levantó y lo servía Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Vean la última parte de ese versículo Jesús llevó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Ahora cuando vemos esta palabra enfermedades Habla acerca del trabajo de Jesucristo Habla acerca de lo que Él hizo en la cruz El mismo lenguaje es utilizado cuando Él lleva nuestro pecado Él llevó o cargó nuestro pecado Y también llevó y cargó nuestras enfermedades Dios nos quería libres de pecado Y nos quiere libres de enfermedad Y nos quiere libres de pobreza Gloria a Dios Gloria a Dios Dios es el sanador Mira a tu vecino y dile Dios es el sanador Y cuando la palabra de Dios dice Que Él cargó y llevó nuestros pecados ¿A qué se refiere a nuestros? A todos nosotros Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados Y si eso nuestro se refiere a todos nosotros Cuando trató el pecado Entonces cuando también llevó nuestras enfermedades También se refiere a todos nosotros en cuanto a la sanidad La sanidad es la voluntad de Dios Para tu vida Veamos en tercera de Juan versículo 2 Dice amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Así que solo en estos dos versículos Que hemos visto Podemos ver que Dios es el sanador Isaías profetizó que Jesús iba a ser el sanador Jesús en Mateo Se muestra como alguien que sana a las personas Y dice que llevó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Y también vemos en tercera de Juan versículo 2 Que Dios quería que tuviéramos salud Pero esto no es el único lugar en la palabra de Dios Sino que la palabra de Dios está llena de ejemplos Que nos muestra que Dios quiere que estemos bien Vayamos a Santiago capítulo 5 Versículos 14 y 15 Dice Así que vemos en esta escritura Que Dios le dijo que cualquiera que esté enfermo en la iglesia Que se acerque a un anciano o un líder de la iglesia Que ellos harán la oración de fe Y recibirán sanidad Ahora hay veces que personas tratan de explicar las cosas Dice que cuando los ungen con aceite Una persona que necesitaba alumbrar un poco su mente Dijo que alguna vez alguna persona dijo que el aceite actuaba como algo médico Un cuento médico Y si tú echas aceite sobre las personas El aceite sanaría a la persona Pero creo que no leyeron el versículo Porque dice en el versículo 15 Que es la oración de fe que salvará al enfermo Y dice Y es el Señor quien lo levantará No habla nada acerca del aceite El aceite solo es un símbolo del Espíritu Santo Pero es el poder de Dios quien trae sanidad a nuestras vidas Así que Dios ha provisto sanidad para nosotros Él pudo proveer sanidad para los del Antiguo Testamento Ellos tenían un pacto de sanidad Y algunas personas se refieren a esto en Santiago Como el pacto de sanidad con nosotros en el Nuevo Testamento Vayamos a Éxodo 23 Versículos 25 y 26 Dice La palabra de Dios dice Que si tú sirves al Señor Él bendecirá lo que comes y lo que bebes Y Él mismo tomará toda enfermedad de tu cuerpo La enfermedad se tiene que ir Y a Dios le importa toda enfermedad y toda dolencia ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo? Dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro Porque tenía una fiebre Dios sana fiebres Dios sana personas que se lastiman Heridas Dios sana el cáncer Dios sana cualquier enfermedad y cualquier dolencia Dios nos quiere libres del pecado Pero también nos quiere libres de enfermedades y de dolencias Amén A través de la palabra de Dios Vemos como Dios nos libra de las dos Del pecado y de enfermedad Por ejemplo en Salmos 103 Versículos 1 al 3 Dice bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Cuántos están agradecidos que Él perdona todas las maldades? Él es quien perdona todas tus maldades Y luego dice Y el que sana todas tus dolencias Dios nos redime del pecado Pero también ha provisto para toda enfermedad Dios es el sanador Todos digan Dios es el sanador Predícala a tu vecino y dile Dios es el sanador Y Dios también es un dador dispuesto Vayamos a Mateo capítulo 7 Y veamos lo bueno que es Dios en dar La palabra de Dios dice en el versículo 11 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vean que la palabra de Dios dice que Dios nos dará buenas cosas Que Él dará buenas cosas a aquellos que le pidan ¿Cuántos saben que la sanidad es una buena cosa? Y Él dice que Él nos la dará Vayamos a Lucas capítulo 12 Versículo 32 Dice no temáis manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Es el placer A Dios le place Darte a ti todo beneficio del reino Uno de los beneficios del reino de Dios Es que servimos a Jehová Rafa Dios nuestro sanador Vayamos a Santiago capítulo 1 Versículo 5 Que nos muestra lo generoso que es Dios Dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche Y Él le será dado Y le será dado Una traducción dice que Dios da con libertad, liberalidad Otra traducción dice Pídele a tu Dios generoso Y Él te lo dará Así que Dios es generoso Es un dador dispuesto Y nos da de manera con riqueza Veamos otro versículo Primera de Timoteo 6 Versículo 17 Dice A los ricos de este mundo Manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Los cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas En abundancia Para que las disfrutemos Vean que Dios nos da De manera generosa Todas las cosas Para que las disfrutemos Bueno, ¿qué tipo de dador es Dios? Es un dador generoso Él nos da abundantemente Para que disfrutemos las cosas Veamos un versículo más Romanos 8, 32 Dice El que no es catimón A su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas? Si Dios nos dio El regalo más importante Que es el Señor Jesucristo La Biblia dice Conozcan esto Si nos dio a Jesús No hay otra cosa Que Él se vaya a retener Sino que Él nos quiere bendecir Con todo lo que necesitemos Y vean que Dios es un dador Todos digamos Dios es sanador Y también es un dador Y ahora, ¿cómo da Dios? Dios da por medio de la fe Veamos en Mateo capítulo 9 Versículos 28 al 30 Versículo 28 dice Al llegar a la casa Se le acercaron los ciegos Y Jesús les preguntó ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron Sí, Señor Entonces les tocó los ojos Diciendo Conforme a vuestra fe Os sea hecho Y los ojos de ellos Fueron abiertos Jesús les encargó Rigurosamente Diciendo Mirad que nadie lo sepa Mirad en el versículo 29 Dice De acuerdo Conforme a vuestra fe Os sea hecho Jesús les preguntó ¿Ustedes creen Que yo puedo hacer esto? ¿Por qué hizo esa pregunta A Jesús? Porque Él sabía Que tus creencias Son vitales En tu habilidad Para recibir Tenemos que creer Que servimos A un Dios sanador Tenemos que creer Que servimos A un Dios Que es generoso Y nuestra fe Nos puede conectar Con el poder sanador De Dios Dice Conforme a tu fe Que se ha hecho Ante ti Y los ojos De ellos Fueron abiertos Vayamos a Marcos capítulo 5 También podemos ver Cómo la fe Activa El poder de Dios Versículos 25 Al 34 Dice Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho A manos de muchos médicos Y había gastado Todo lo que tenía Y de nada Le había servido Antes le iba peor Cuando oyó Hablar de Jesús Se acercó por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si toco tan solo su manto Seré salva Inmediatamente La fuente de su sangre Se secó Y sintió en el cuerpo Que estaba sana De su azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder que había salido De él Volviéndose a la multitud Preguntó ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos Le dijeron ¿Ves que la multitud Te aprieta Y preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor Para ver Quién la había hecho Entonces la mujer Temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella Había sido Hecho Vino y se postró Delante de él Y le dijo Toda la verdad Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Vete en paz Y quedas sana De tu enfermedad Vean que la fe De ella Fue la que la salvó La palabra de Dios Dice que cuando Ella escuchó De Jesús Llegó a Jesús Pero llegó Pero llegó por sanidad Así que seguramente Había escuchado Que Jesús Sanaba a las personas Y la Biblia dice En Romanos 10.17 Que la fe Que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra De Dios Así que ella escuchó Y la fe se desarrolló En su corazón Así que ella Llegó por medio De la multitud Y tocó El manto de Jesús Y ella dijo Si tan solo Lo puedo tocar Seré sana Ella ejerció Su fe Ella no se cuestionó Si podría O no ser sana Sino que solo Se cuestionó Su habilidad De llegar a Jesús Sabía que si tan solo Lo podía tocar Iba a ser hecha sana Y cuando lo tocó La Biblia dice Que el poder de Dios Salió de Jesús Y entró a su cuerpo Y ella sintió En su cuerpo Que había sido sanada Ella estuvo sufriendo Por doce años Pero un solo toque Del poder de Dios Trajo sanidad A su vida Solo toma Un toque poderoso De Dios La Biblia dice Que ella dijo Si tan solo Puedo llegar A Jesús Y tocarlo Seré hecha sana De hecho El verbo En ese texto Denota Una acción Continua Así que esta mujer No solo lo dijo Una vez Sino que a medida Que estaba pasando Por la multitud Ella dijo Ella dijo Si tan solo Lo puedo tocar Seré sana Si tan solo Lo puedo tocar Seré sana Si tan solo Lo puedo tocar Seré sana Su fe fue desatada Su fe fue desatada Al llegar a él El poder de Dios Salió Y ella fue sanada Así que adivina Que El ciego recibió Por fe La mujer con el flujo De sangre Recibió por fe Y tú tienes fe Y tú tienes fe Para recibir De hecho Estás en una mejor Posición Para recibir Que ellos Ninguno de ellos Habían nacido De nuevo Jesús no había Muerto todavía Y no se había Ido a la cruz Todavía Pero si tú Has recibido A Cristo Tú ya Has operado En fe La Biblia dice Que nosotros Somos salvos Por gracia Mediante la fe Así que tú Ya tienes Una medida de fe De la fe De Dios Viviendo dentro De ti La fe Que creó Los cielos Y la tierra La fe Que mueve Montañas Esa fe Vive en ti Tú eres Un hijo De fe De un Dios De fe Y tú tienes Una medida De fe Y Jesús dice Si tú tan solo Tienes fe Como una semilla De mostaza Una semilla De mostaza No es grande Pero si tan solo Tienes fe Así de pequeña Podrías decirle A la montaña Quítate Y se movería Tú tienes fe Para recibir De Dios Y adicionalmente Tú vienes A una iglesia Que está llena De fe Y tienes La palabra De Dios Toda la semana Que es impartida A tu espíritu Que renueva Tu mente Y adicionalmente Te hemos dado Muchos versículos En esta mañana Y la Biblia Y la Biblia dice Que la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Todos digan Yo tengo fe Predícala a tu vecino Y dile Yo tengo fe Una de las grandes mentiras Del enemigo Es que tú No tienes fe La Biblia nos dice En Romanos 12 3 Que tú tienes Una medida De fe Alguna vez Una señora Se acercó Al hermano Hagen Y le dijo Yo quiero que tú Ores por mí Para que tenga fe Y el hermano Hagen le dijo Entonces quieres Que yo ore Para que tú seas salva Y ella dijo No, yo soy salva Entonces él le dijo Bueno, pues si eres salva Tú ya tienes fe La Biblia nos dice Que tú eres salva Por gracia Mediante la fe Entonces cuando recibiste A Jesús Una medida De la fe de Dios Fue impartida en ti Y la Biblia nos dice Que nosotros Tenemos que ser creyentes No puede existir Un creyente Que no crea Nosotros creemos La palabra de Dios Creemos que Dios Es el sanador Creemos que Dios Es un dador Y creemos que Dios Da por fe Mi fe Activa el poder De Dios Así que ¿Qué se supone Que tenemos Que creer Tenemos que creer Que Dios Es capaz Y también tenemos Que creer Que Dios Está dispuesto Muchas personas Se lo pierden Por acá Porque saben Que Dios Puede Pero se preguntan Si Él quiere Vayamos a Mateo Capítulo 8 Porque Jesús Porque Jesús Para siempre Dio respuesta A esta pregunta Leamos los versículos Uno al tres Cuando descendió Jesús del monte Lo seguía Mucha gente En esto Se le acercó Un leproso Y se postró Ante Él Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Y Jesús Extendió la mano Y lo tocó Diciendo Quiero Sé limpio Y al instante Su lepra Desapareció Noten que el leproso Llegó a Jesús Y le dijo Jesús Si estás dispuesto Si quieres Yo sé que tú Puedes sanarme Él sabía Que Dios podía Pero él se preguntaba Si Dios quería Y Jesús Para siempre Dio respuesta A esta pregunta Y a mí me encanta La compasión Y bondad de Dios Jesús extendió Dios humano Y dijo Yo estoy dispuesto Yo quiero Sé sano Amén Amén Cuando Jesús Dijo eso Garantizó sanidad Para todo Hijo de Dios Porque la Biblia Nos dice Que Dios No hace Excepción De personas Si fue la voluntad De Dios Sanar a uno Entonces es la voluntad De Dios Sanarme a mí Amén Todos dicen Dios es un healer Todos digan Dios es el sanador Tenemos que creer En el poder sanador De Dios Cuando yo di mi vida Al Señor Por primera vez Yo no conocía mucho Acerca de cosas espirituales Y gracias a Dios Yo sigo creciendo Pero una vez Estaba enfermo Y yo no sabía mucho Acerca de la sanidad Pero gracias a Dios Estaba rodeado De una persona Que sabía Así que me senté En una silla Sabía que Me iba a enfermar Del estómago Así que Me acerqué Una canasta Y una persona Me vio Y me dijo ¿Qué te pasa? Y yo le dije Es que me voy a enfermar Y uno Se notaba Que no conocía Nada acerca De la confesión De fe Yo le dije Es que me voy a enfermar Así que Se acercaron A mí Pusieron su mano En mi estómago Y empezaron a orar Y reprendieron La enfermedad Y luego ordenaron Que mi cuerpo Fuera sano Y yo sentí El poder de Dios Entrar a mi cuerpo Era como Miel dulce Que entró En mi estómago Y parecía Que al mismo tiempo Iba a mi cabeza Y a mis pies Y de manera Instantánea Fui sanado Y le doy Gracias a Dios Por esa sanidad Pero la sanidad Hizo más para mí Que simplemente Aliviarme Sino que yo De ahí Nunca más Cuestioné Si Dios Era el sanador O no Porque Él Ya me había sanado Y yo también sé Que hay poder Para sanar A los enfermos El poder sanador De Dios Podrá destruir Cualquier enfermedad Y dolencia Amén Todos digan Gracias a Dios Por el poder sanador De Dios Jesús Jesús le dijo A la mujer Con el flujo De sangre Tu fe Te ha sanado Tu fe Es lo que activa El poder de Dios Veamos un versículo más En Lucas 5 17 Aquí vemos Que el poder de Dios Está presente Para sanar Y dice Lucas 5 Versículo 17 Aconteció un día Que Él estaba enseñando Y estaban sentados Los fariseos Y doctores de la ley Los cuales habían venido De todas las aldeas De Galilea De Judea Y Jerusalén Y el poder del Señor Estaba con Él Para sanar Noten que la Biblia dice Que el poder del Señor Estaba presente Para sanar Ahora ¿Por qué estaba presente El poder? Porque Jesús Estaba predicando La palabra Y cuando se predica La palabra El poder de Dios Se hace presente Así que el poder de Dios Está presente Ahora mismo Para sanar Enfermedad y dolencia Hay veces que nosotros Juzgamos las cosas Por lo externo A veces cuando estamos En un servicio emocionante Y alguien está Tocando el piano Y la gente está Gritando Y alabando Al Señor Y alguien está Gritando Y corriendo Pensamos Ahí está presente El poder de Dios Pero nada de eso Estaba sucediendo En este versículo Solo dice que A medida que Enseñaba a Jesús El poder del Señor Estaba presente Hemos estado Enseñando La palabra de Dios Esta mañana Y Dios es sanador Y Dios llevó Nuestras enfermedades Y dolencias En la cruz Dios es un dador Dispuesto Y podemos conectarnos A ese poder Mediante la fe Y yo sé Que esta mañana Personas serán Sanas por el poder De Dios Dios te quiere Bien Dios te quiere Libre De enfermedades Y de dolencias Así que vamos A orar por ti En unos minutos Pero antes de esto Quiero que todos Inclinemos nuestro rostro Cerremos nuestros ojos The first step Gracias Gracias